Buenos días alumnos, hoy en el curso de Historia Perúntico y Cuásico vamos a abordar en el horizonte medio 2 la cultura huana. La cultura huana se desarrolla en Ayacucho, es una síntesis, una mezcla de tres culturas, de la cultura nazca, de la cultura huarpa, evidentemente ayacuchana y de la cultura de agua nana. En particularidad con las demás culturas, especialmente de la de Guanajuato, es que el dios visco o dios de los patros, también llamado el diófilo. Le decía visco porque en los ojos tenía las cuatro fases de la luna, y indicaba en que la fase podía centrar y cosechar el maíz o la papa, que son los alimentos privilegiados en la zona quechua. Te pasamos a explicar. Cultura huana, primer imperio andino o pan peruano. ¿Cómo se dice pan peruano? Porque lleno a la costa, a la sierra y a la ceja de cerca. Ubicación, está ubicado a 25 mil kilómetros al norte de Guamanga, en Ayacucho, cuya extensión fue hasta Piura, por el norte. Cusco y Arequipa, por el sur, y la ceja de selva, por el resto. Capital, su tatuari o viñaque. Destruidor, Luis Guillermo de Udredes. Origen de la barba, nazca y tiahuanaco. La fusión de las tres culturas da origen a la cultura huarpa. idioma, runasindi, el quechua, dios principal, huiracocha o dios mismo. Economía, fueron excelentes agricultores y ganaderos. Además desarrollaron el intercambio comercial, creando las ferias llamadas capos. Ellos aprovecharon todo de las culturas al funcionarse y fueron excelentes agricultores y ganaderos. Organización sociopolítica, fue una sociedad militarista expansiva, centralizada en cabecera de la región. Fue un estado con fuerte desarrollo urbano. La cabecera de la región eran centros administrativos. Arquitectura, planificación urbana, sociales bien diseñadas. Construcción de ciudades llamadas cabeceras de la región. Centros urbanos administrativos. Los principales son Piquillaca, Quintamodoro y del Cusco. Pachacamara. En Lima, segunda ciudad de barro más grande de América. Cajamaquía, centro principal del intercambio comercial, ubicado en Lima. Huiracocha Pampa y Barca Guamachico en la Libertad. Cosco, copa, cerámica. Constituye una síntesis alfabera en diseño y color. Tipos, prácticas escultóricas, color, polítroma, rojo, crema, levy, marrón. Cerámica representativa, las finajas y las flujas. Sumamente utilitaria, las finajas eran por bordar la chicha de joven. Estilos, chacipampa, influencia nazca. Conchopata, influencia tabuanaco y doblezno. Revisión, su dios principal, el dios disco, Huiracocha. Representado en su cerámica y textilería, el dios disco, indultaba toda la valoración de culturales. Aporte cultural, difusión del lunacini, el quechua, construcción de redes de caminos, la que aprovecharon los incas en el campaña, los andenes, sembríos en la ladera de los cerros, uso del kit y también los controles de los pisos de colonos. Ocaso, pugnas internas e invasión de los yaras o yacuaces y los chancas, la tribu o etnia más terrible del Perú. Son de arriba. Eran tan terribles y satinarios que le sacaban la piel a los vencidos y con eso hacían sus tambores. La resonancia de la piel humana hacía atentar a los enemigos. Actividad. ¿Qué son las cabeceras del dios? ¿En qué culturas se encuentra el origen de Guay? Número 3. Dibuja un mapa de la región y ubica las principales cabeceras de la región. Eso es todo. Por el único, espero que dibujen, ¿no? Como que pega, dibujen. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.